y así comienza mi mañana de hoy evito el pan mi cafecito para quemar grasa agarrar energías y el mix pancake que nos va a ayudar a controlar la ansiedad de comer pan dulce en la mañana provechito ya hoy me puedo abrochar el pantalón y todo el tiempo hasta los vídeos o historias que les he comparte compartido he salido con este pantalón desabrochado vean ahora comencé a tomar los productos de evolution fit los productos de mayeli alonso y me han caído súper bien aquí les comparto algunas historias de instagram ya que por allá pues paso más activa y les muestro en el momento que estoy preparando todo lo que estoy haciendo chicas buenos días chicas chicos cómo están bienvenidos una vez más a este canal me acabo de levantar y vean esta belleza no sabía que estaba nevando en pleno abril hoy dije voy a grabar un blog porque tengo tiempos de no hablar con mis pionas hermosas y vean esta sorpresa toda la gente está asustada porque está nevando en pleno abril y bastante fuerte la voy a sacar un ratito a que vean la hermosura de la nieve y está cayendo bastante escuchan los pajaritos pero hoy más que todo les quería compartir esto estos productos de evolution fit que son buenos para quemar grasa bajar de peso nos ayuda con el metabolismo nos da energía son los productos de mayeli alonso y hoy quiero volver a intentarlo sí porque ustedes mejor que nadie conocen que siempre hago esto y siempre caigo 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 pero no importa las veces que caiga siempre voy a estar intentando compré tres productos para probar los cuatro el pancake mix el colágeno y 2 café capuchino y de regalito ella me mandó este vaso que ustedes ven aquí gracias mayeli por leer mi mensajito y enviarme este vaso pues sí chicas hoy voy a comenzar este nuevo reto lo quiero hacer junto con ustedes no quiero fallar como las otras veces aunque no importan las veces que ustedes falle lo importante es que lo sigan intentando y hoy voy a comenzar a comer saludable nos vamos a ir al sans club a comprar algunas cosas poquitas porque tengo muchas cosas en el refri pero para tener toda esta semana nos vamos a ir al sans club ahorita mismo nos vamos chicas no hay excusas no hay excusas quiero grabar este momento ya que supuestamente en abril no neva y vean esto necesito ensaladas más que todo leche huevitos me voy tomando un té antonis me está esperando ya allá chicas y yo pues voy con mucho cuidado porque para caerme soy número uno no está frío pero llevo un sueter citó y vean el carro cómo está está cayendo mucho me gusta no está frío verdad antoni no voy a poner un poquito la calefacción mi vida es un desastre como siempre ya llegamos pero vean está lleno muy bien a mí me gusta ir a las tiendas llegar agarrar lo que necesito irme pero eso de andar bajareando por todos lados no va conmigo ajo necesito mucho ajo para cocinar vengo por ensaladas y no hay solo de estas oh my god no hay no no hay ensaladas no hay ensaladas si verdad ya después de haber terminado en sans club no me aguantaba por llegar a la casa y prepararnos un rico desayuno y más que todo saludable usando los productos de evolución fit el café me costó creo que 29 dólares no el pancake mix el café cuesta 39 chicas pero está delicioso y aquí les voy a compartir cómo es que yo preparo el café los pancakes hay muchas formas de hacerlo rico delicioso sin ser aburrido les cuento que el café quema grasa limpia el estómago da energía chicas está buenísimo hoy me lo hice caliente pico porque está frío ustedes saben está nevando y así me quedó el café también nos ayuda a acelerar el metabolismo delicioso chicas delicioso y como estoy en plan de bajar de peso junto con mi familia chica les voy a estar compartiendo blogs de todo lo que está pasando y también los productos les voy a hacer una reseña los primeros tres días este café me sacó toda la mugre del estómago chicas esto es lo que ha venido a hacer limpiarme el estómago vean ahora ya hoy me puedo abrochar el pantalón y todo el tiempo de ojo historias que les he compartido he salido con este pantalón desabrochado vean ahora ahí vamos tanta suciedad chicas era una limpieza que yo necesitaba y ustedes saben que cuando yo compro productos para darme una ayudada porque el producto no les va a bajar de peso son ustedes esto es un empujón una ayuda para motivar por accidente eliminé los otros vídeos grabados por eso se quedó en este corte pero primeramente dios en el próximo vídeo les voy a explicar y mostrar mejor y bueno chicos chicas esto sería todo por el día de hoy gracias por todo su apoyo nos veremos en un próximo vídeo primero dios bye